Subtitulado por Jnkoil 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 con otra güey, al final de cuentas si vas a gastar mucho dinero es muy importante que tú se sientes no sé, listo, preparado para tener una motocicleta que la uses para ti, para tu uso diario para ir al trabajo y si tienes carro designarlo solo para la familia para los chamacos para ir al super reducir al máximo su uso al igual si tienes una moto digamos de alta cilindrada pues yo sé que tú sabes más que yo y tú a lo mejor tienes más tiempo que yo pero es importante que esas cilindradas no se utilicen a diario son preciosas obviamente no me voy a meter con eso ni de su desempeño ni nada sino que pues una motocicleta que te da un rendimiento de entre 15 y 10 kilómetros por litro güey pues es una mentada de madre estamos de la chingada en cuestión de gasolinas como para pues yo sé que a lo mejor te puedes dar ese lujo es más le pones aguacate a la premium pero no se trata de lo que puedes gastar o no sino de que hay que pensar en los demás nuestra dependencia en la gasolina ay dios pues todos sabemos que es lo único que tenemos güey ay me espanta y pues que tengas una moto de alta cilindrada pues se respeta con tus gustos y si puedes adelante pero pues piensa en en todos nosotros al igual los que tienen camionetas al igual todos los que tienen camionetas grandes güey pinche dole cabina con caja atrás güey haz la madre y no la usa para lo que son o sea para el trabajo pues si me pone a pensar en lo mal que estamos como sociedad güey el chiste es de apoyarnos de utilizar los hidrocarburos de una manera interigente y pues digo como está el clima ahorita pues digo está bien rico y hay gente que trae el clima puesto eh está esta como que tendencia de seguir las cosas estadounidenses de que quiero un carro grande quiero un mustang güey quiero un camaro quiero un pero bueno ellos se pueden dar ese lujo de traer esos carros porque su gasolina se los permite güey es muy barata y mejor que la nuestra entonces pues ellos pues pueden hacer ese gasto inteligente güey en cambio nosotros no o sea si tú ves a un camarada en un camaro y ese rollo pues a la madre güey pues sí es chido güey ya quisiéramos nosotros tener algo así pero pues si te pones a pensar en pues en el desgaste güey en todos los todos los recursos que está gastando en ese carro güey pues que mala forma de pensar entonces por eso yo digo que las urbanas van a ser una muy buena opción en este 2017 a lo mejor es mucho es mucho rollo porque la gente no la quiere pero se trata de nosotros mismos de que ir a enseñar oye ir diciendo los beneficios que tienen estas porque pues cuando tú hablas de una urbana normalmente lo primero que haces es quejarte güey soy mi fe hay pinches motos pelores y luego ¿cuál es la otra? hay pinches llantitas de mi bici mejor me compro una bici y la escupo en la bici y ¿qué otra dicen? ¿qué otra dicen? esas motos no son rápidas yo necesito llegar a mis lugares rápido y pues si entonces eso es un pedo y pues a lo mejor este video no fue muy largo pero bueno quise llegar al puntito rápido espero que les haya gustado ya saben que aquí vamos a seguir dando dando carrilla dando lata con las bandas y las motonetas así que nos vemos en el siguiente video